Educar a las niñas es cambiar el mundo y necesitamos de tu ayuda para lograr este cambio. ¿Sabías que en la Sierra del Perú de cada 100 niñas, solo 30 logran matricularse en la secundaria? Y únicamente 5 de ellas logran terminar a la edad que les corresponde. Este 11 de octubre es el Día Internacional de la Niña y queremos que todas las niñas tengan una educación oportuna y adecuada. Encuéntranos en nuestra página web o en Facebook y entérate de todo lo que puedes hacer para lograr este cambio.